¿Qué es eso? Hice un video en TikTok hablando sobre lo que es el aumento de masa en las mujeres. Específicamente, por decirlo así, sobre aumento. El hecho de que las mujeres piensan que por aumentar su peso magro, su tejido muscular, se van a ver como hombres. O sea, técnicamente o literalmente, ese es lo que utilizan. Esa es la frase que utilizan. Yo no quiero levantar pesas porque me voy a ver como hombre. Incluso tengo clientas que entreno y no quieren o no les gusta el día que les toca trabajar la parte superior del cuerpo porque piensan que se van a poner como hombres. Y bueno, déjenme les aclaro una cosa. Como les digo, hice un video, acabo de hacer un video en TikTok. Obviamente es extremadamente reducido. Un minuto no se puede hablar más. Y ustedes saben que a su servidor le encanta hablar. Entonces, cuando se trata de aumentar peso magro en las mujeres, cuando se trata de la parte superior, cuando se trata del hecho de que piensan que se van a ver como hombres. Vean, primero, no existe forma natural de lograr esto. Lo primero es que para aumentar ustedes de forma exagerada su cuerpo en cuestión de crecimiento muscular, ustedes tendrían que tener altos niveles de testosterona y ustedes no tienen altos niveles de testosterona. Eso es lo primero. Ok. Segundo, por naturaleza, ustedes van a mantener esa figura femenina. No importa lo que usted haga, no importa cuánto usted entrene. Su figura femenina no va para ningún sitio. Otra cosa muy importante es que no importa cómo usted entrene. Usted puede entrenar súper pesado. Usted puede entrenar powerlifting. Usted puede entrenar weightlifting en cuestión de olímpico. Usted puede hacer lo que usted quiera y su figura no va a cambiar más de lo que tiene que cambiar. Hay un límite. Y esa es la parte más importante, el límite, el límite, el límite en crecimiento muscular. Incluso los hombres tenemos un límite de crecimiento muscular en el que ya no continuamos creciendo. Usted va a llegar a ese límite de crecimiento muscular y aún va a tener su figura femenina. Ahora, déjenme les aclarar una cosa. Hay mujeres que se ven un poquito toscas. Hay mujeres en el gimnasio que levantan pesas y se ven un poquito toscas. Y esto se debe a que ya la persona tiene esa forma. O sea, el frame, el marco de la persona ya es tosco, ya es muy cuadrado. Entonces, ese es otro cuento. Eso es algo muy diferente. Pero de decir que una persona, o sea, por levantar peso, se va a poner de esa forma o se va a cuadrar, por decirlo así. Eso no es así. Eso es imposible. Eso es imposible. Incluso, en el caso de las mujeres, a ustedes que les gusta entrenar mucho piernas, tienen también que entrenar la parte superior del cuerpo para que puedan seguir creciendo sus piernas. Si no, sus piernas no siguen creciendo. Nuestro cuerpo sí detecta que hay un desbalance en el crecimiento muscular simplemente para decrecer. Así que, entrene sin miedo. No se preocupe que no va a crecer más de lo normal. Esas personas que usted ve musculosas, inmensamente grandes, como hombres, es porque tienen que meterse otro tipo de sustancias para poder lograr esos resultados. De lo contrario, no importa cuánto levante, no importa cuánto haga, con proteína, arroz y pollo no lo va a lograr. Es más, sin narcóticos no lo va a lograr.